Hola chicos y mis chicas bienvenidas a un videito más, pues en esta ocasión, como ya vieron en el título, estoy haciendo unos acomodos, una reorganización, algunos rinconcitos que de plano me tardo bastante en hacer y este es pues uno de los propósitos que tengo ahorita que estoy de vacaciones, enfocarme un poquito a esas áreas que he descuidado, porque si mis chicas a veces tendemos a descuidar alguna área de nuestra casa y pues en esta ocasión voy a empezar con la parte de mi alacena, ahorita se los voy a mostrar, es un mueblecito que yo estuve adaptando aquí en mi cocina bien saben pues que todo tengo aquí exhibido, todo lo tengo a la mano porque a mi me gusta tener así mis cosas, se me hace más funcional a la hora de hacer mi comida entonces les voy a mostrar el mueble, este es el mueblecito, este, así está por estos rumbos, por este momento les digo que yo si descuido algunas áreas la verdad y más ahorita con mi trabajo, que aquí tengo algunas cosas que estoy acomodando hace tiempo hice una organización de este lado, recuerdan que hice una organización de este lado y quité el mueblecito que tenía aquí, organicé y de este lado pues el mueble, no se vayan a espantar mis chicas el mueble estaba más hacia adelante y tenía chance como de empujar hasta atrás más canastas pero en esta ocasión pues ya no se puede, el mueble lo tuve que aventar para atrás y decidí sacar muchísimas cosas que en su momento me estorbaban y ya no terminé de acomodarlas entonces eso es lo que voy a hacer ahorita, una de tantas tareas o una de las primeras tareas que voy a estar haciendo es esta, organizar este mueble de la despensa antes de que los niños entren a la escuela y ya no pueda hacer nada ya saqué todo lo que tenía en la despensa y eso pretendo hacer ahorita sacar todo para organizar, perdón mis chicas pero es que se está cargando mi teléfono pero miren así está el tiradero aquí, todo lo puse aquí en el suelo y miren cuánto polvo hay ahí, la verdad es que yo solo hice algunos cambios de ese mueblecito de allá y como yo ya sabía que me iba a ir de vacaciones no quise enfocarme en hacer nada mis chicas así dejé mi casa, me fui y no organicé ni acomodé absolutamente nada pues hay tiradero, hay polvo, sí hay polvo que se acumula de días, que se acumula porque pues yo regularmente siempre tengo esa puerta abierta y entra polvito y pues ni modo, así es esto de limpiar, imagínense si limpiáramos una casa limpia no tuviera chiste, bueno desde lo que yo pienso verdad entonces pues ahorita eso es lo que voy a hacer, voy a limpiar muy bien cada repisa voy a organizar todo lo que tengo aquí, todo lo que tengo aquí sirve, nada está caducado a mí eso es lo que me interesa, que vaya comprando conforme se me va terminando como pueden ver pues no es mucha despensa la que tengo, tengo lo necesario y lo indispensable para mi semana, mi quincena, mi mes como yo me acomodo entonces pues dejen limpio este mueblecito y ahorita les enseño la organización que vamos a tener en este mueblecito de mi despensa ya coloqué todas las canastitas que pienso utilizar para la organización de esta despensa aún no sé cómo la voy a reorganizar, pero sí voy a ocupar solamente estas canastas mi espacio no es muy grande, tampoco tengo mucha despensa aquí en mi familia somos cuatro y de repente cinco con Leslie Leslie a veces viene, a veces no dejémoslo en cuatro y medio, porque pues ella no come mucho mis chicas es una niña muy pequeña entonces esta despensa y este mueble que tengo aquí me es suficiente para los miembros de esta familia ahorita voy a estar organizando voy a ver cómo voy a estar acomodando, qué quito, qué pongo porque esto de organizar para mí es un juego de esos de Tetris viendo en dónde cabe cada cosa y sí me llevo algo de tiempo pero lo disfruto bastante y agradezco lo que tengo y pues bueno voy a estar vaciando también lo que siempre o normalmente acomodo en recipientes como es en este que ya acomodé los conflays porque pues yo trato de empanizar con conflays casi no ocupo el pan molido, aparte el pan molido está bien caro mis chicas y este siento que absorbe menos, menos, menos aceite y lo combino con avena queda delicioso mis chicas de verdad, inténtenlo en su casa ahorita voy a ver las sopas, dónde van a quedar el aceite todo lo salado y todo lo dulce estoy viendo cómo lo voy a organizar pero quería grabarles un poquito cómo es que vamos con este mueblecito lo que voy a estar haciendo es que voy a colocar cada cosa en su recipiente tengo de canela, tamarindo, jamaica y algunos chiles que tengo por acá también los voy a estar organizando para ya quitarlos de estas bolsas y acabar ya con la organización de la despensa tengo estos recipientes que poco a poco he estado consiguiendo en tiendas Prichos porque algunas de ustedes me preguntan de dónde son son de tiendas Prichos y las etiquetas también me preguntaron sobre las etiquetas estas me las hizo mi hermano y me las hizo a la medida de los recipientes que yo estaba ocupando en ese momento los demás no tienen miren, los puse con corrector, con un corrector de estos de pluma y quedan también muy bien así que si tú no encuentras quien te haga las etiquetas también las puedes hacer así, mira con ayuda de un corrector en pluma sí, les platico voy a estar ya organizando también estos recipientes que son los que tengo de este lado que ya les mostré también que limpié y que organicé pero pero no tenía los condimentos que van en los recipientes entonces ahorita que ya empecé a organizar tenía unos ahí escondidos y otros que estuve comprando en Guadalajara y de este lado tengo más miren estos ya tiene que los compré tienen fecha larga de caducidad entonces ahorita estos que son más grandes no los dejo afuera porque no caben no caben mis chicas en el mueblecito miren aquí no caben por eso es que pues los tengo guardados pero ahorita voy a estar quitando esta sal de aquí y voy a colocarla de este lado porque este necesita molino y este es el único que tiene molino estos no pero ahorita me voy a organizar para estarlo colocando este es cebolla y aquí tengo el de cebolla miren este es pimienta cayena ya tiene bien poquito y voy a estarlo yo creo vaciando aquí lo voy a estar colocando en este recipiente ya para terminármela y ya les muestro el resultado también sobró pintura del proyecto de la sala y le voy a dar un pasaraz aquí a lo que es el mueblecito de ese lado bueno todo el marco ya pinté este me falta este de aquí miren si se ve la diferencia ya vieron aquí todavía me falta me falta pintar esta pues este marco de esta puertita porque ya le hacía falta pues los detalles miren más que nada que se van manchando ya la limpie pero algunas pues ya son despostilladas de hace tiempo entonces ahorita eso es lo que voy a hacer rapidísimo le voy a dar una pasadita de pintura para que se vea ya mejor aquí también esta área de mi alacena pues esta es la manera que yo lo organicé en la parte de arriba dejé las sopas y recipientes sí tengo más recipientes con cosas que yo ocupo para mi comida para dulces para cosas saladas y dulces también pues mis condimentos y abajo puse aceite lenteja y arroz que tengo algunas latitas de verdura y estos de aquí son algunas y estas de aquí son algunas semillas como tengo allá arroz creo que acá tengo tantitos frijoles miren de a poquito son los que van sobrando en las bolsitas y trato de colocarlas en estas que son herméticas que me han preguntado donde las conseguí estas las puedes encontrar en tiendas walmart las latitas y pues en la parte de abajo tengo todo prácticamente todo lo dulce y todo lo que estoy ocupando para la elaboración de mis bolis anteriormente las tenía en un mueblecito que por aquí se los voy a estar dejando pero no me funcionó la verdad llegábamos y aventábamos y la fruta no tenía lugar entonces ese carrito era para la fruta bueno lo compré para la fruta y después lo estuve ocupando para poner todo lo que ocupo para mis bolis pero ya me harté la verdad de que se ve el tiradero de ese lado así que pues me la traje para acá me traje para acá las cositas que ocupo para mis bolis y creo que se ve mejor es todo lo dulce y aquí abajo pues están las leches porque si hubo oferta mis chicas y me compré bastantes leches en polvo para los bolis me gustó el resultado en estas canastitas ya saben tengo gelatinas me gusta la organización en canastas y creo que ya tiene un mejor lugar cada cosa y ya me da una paz mental grandísima mis chicas de verdad porque esta área ya tenía bastante tiempo que no la limpiaba y dije es hoy antes de que los niños entren de vacaciones que es cuando tengo un poquito más de tiempo o sea que no ando a la córrele y córrele por ellos entonces me dediqué el tiempecito para aquí para lo que es la área de la despensa acá pues rellené algunos condimentos que yo ya tenía y miren a estos les cambié la tapita se ven bien padres son de los recipientes anteriores que les mostré que tenían esta tapa se las coloqué y si le quedaron le quedaron muy bien así está por aquí en la parte de allá arriba pues puse el chile puya de estos chiles tengo muy poquitos tamarindo jamaica y canela lo otro que si me urge y que tengo bien pendiente en lo que es mi libreta de propósitos de este año es limpiar las lámparas de aquí ahorita les voy a mostrar bueno miren las voy a acercar como se ve va suerte ahí adentro pues las voy a estar quitando para lavar y ya queden mejor es esta que tengo esta es la otra miren son dos una de allá y otra de acá también está bien sucia miren ya vieron ahorita las voy a estar te las voy a bajar para que vean toda la suciedad que tienen las lámparas y si eso es lo único que voy a hacer en esta ocasión las lámparas y pues la despensa ya está miren tiene bastantes mosquitos y tierrita eso es lo que voy a estar lavando ahorita miren esta tiene más ya vieron todos los animalitos que tienen aquí adentro pues ahorita los voy a estar lavando miren están bien sucias pues ya se terminó la organización aquí en mi casa las dos cosas que quería hacer el día de hoy si lo logré y voy a estar haciendo estas actividades de aquí a que los niños entren a la escuela porque como les platicaba es el los días creo que todas las mamás tenemos un poquito como más de espacio como que no andamos tanto a la carrera de ir a dejarlos de ir a recogerlos obviamente las actividades de una ama de casa no se estancan cuando los niños dejan de ir a la escuela creo que uno trabaja más pero quise aprovechar este tiempo para organizar mi despensa y limpiar las dos lámparas de aquí de la sala y el comedor también limpie la de la cocina pero ahorita que ya estoy editando el video pues creo que creo que no se grabó nada de la limpieza de la de la cocina pero bueno ya quedó ya quedaron esas tres lámparas disculpen el cambio de luz quedó la de la cocina la sala y el comedor entonces pues ya saben que yo tengo esta libretita aquí y voy a estar palomeando las actividades que ya por fin terminamos de hacer ahorita les voy a voltear la cámara o yo creo que así miren todas estas son las que tengo por terminar las que están palomeadas pues ya se realizaron ahorita lo que voy a hacer es que cambiar la tele ya lo hice la vez pasada y restaurar las paredes también entonces esas dos ya las voy a palomear porque pues ustedes ya vieron cómo fue que quedó la televisión hubo un comentario que decía que estaba muy arriba la tele créanme que no mis chicas quedó muy bien nosotros nos adaptamos a ese espacio y el tener la tele en esa posición creo que fue la mejor para aquí para mi casa para las necesidades dentro de mi familia también organizar espacios cuando lo requiera también le voy a palomear este va a ser constante este voy a poner un asterisco porque este que está hasta abajo pues apenas lo agregué ya saben que esta libretita pues son propósitos de todo el año que si tengo algo por hacer lo voy a apuntar y cuando tenga tiempo pues lo voy a estar haciendo que más la limpieza de todas las lámparas porque aquí puse limpieza de todas las lámparas solo le voy a poner una palomita voy a poner dos rayitas y voy a palomear una que esta es la de la sala comedor y cocina y la otra que esta aquí abajo pues en la semana que tenga tiempo voy a limpiar la del cuarto de pato y las mías en mi cuarto tengo dos la de mi hija no porque que creen que ahora que le cambiamos el foco no puse bien lo que es la mampara creo se llama así y se nos cayó y se rompió entonces pues ella si no tiene ya esa lamparita pero bueno no pasa nada cuando tenga un dinerito pues le voy a comprar una ya de acuerdo a su gusto cuando yo tenga otra actividad dentro de mi casa que quiera realizar pues me voy a estar ayudando de mi cuadernito y cuando tenga tiempo mis chicas pues lo voy a estar así y pues mis chicas muchísimas gracias por haberme acompañado al final de este video saben que yo se los grabo con mucho amor con mucho cariño mis chicas pero sobre todo con muchísimo respeto esperando que a ustedes les guste como siempre les digo las motive las inspire o pues las entretenga un ratito verdad en los quehaceres de su casa no olviden que las quiero y que los quiero muchísimo y que nos vemos en un próximo video bye